Música Bueno chicos como estan estamos aqui de nuevo en minecraft Nada mas y nada menos que en la serie de mods Pues bueno Me perdi otro rato Si lo se Pero es que el trabajo me trae como loco Lo siento De verdad que salgo de trabajar No se a que hora les gusta Salgo de trabajar a las 10 11 de la noche Y llego y es asi de Lo pienso todo el tiempo Tengo que grabar Y no lo hago Entonces la verdad una pequeña Gran disculpa Porque yo tenia toda la puta intencion De grabar Pero no me da tiempo Pero vale estamos hoy aqui de nuevo Espero hoy poder aunque sea grabar dos capitulos Ya que hoy no trabajo y no voy a la escuela Y son Las 11 de la mañana Así que A ver que estoy diciendo Esto va aqui Esto va aca La comida Esto no se que es No las bolitas no las ocupo Eso perfecto Ahora vamonos a nuestra mina un poco Ok Vean eso Algo esta brillando ahi Ven Ven Me esta trolleando el mapa Eso significa Y bueno La verdad A muchos de ustedes Oh Zombies 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 No esta parte se va a cerrar A ver A ver No no a ver Solo quiero uno Gracias Vale Tenemos antorchas Vamos a poner uno aqui Y sigue yendo hacia abajo Eso quiere decir Que ya hay zombies por aqui Osea aqui abajo O aqui a mi derecha O a la izquierda O de frente Ah mierda No encuentro los putos Zombies De mierda Pero a ver Regresamos tantito Bien 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 Pues nada Sigamos viendo Que mas hay Ay que siento Todos los putos monstruos Aqui encima de mi Ah mi espada Pero no encuentro nada Pararam Mierda Vale Como podrán ver Soy un tanto malo Para esto de Las minas Pero siempre encuentro Cosas buenas No se que sucede No se que estaba pasando Pero bueno Disculpen si ando un poco lento Ando medio dormido Vale Sigamos Ya quiero dar con una jodida cueva Mierda Mierda Genial Genial Le hemos dado con una cueva Nice fucking Aguason Vale Pues nos hemos de preparar Porque esto es tan hard Ah Puto zombie de mierda Ah Más zombies de mierda Vale Eso si me saco de onda Realmente no me lo esperaba Listo Hola murcielaguitos Mueran 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 Putos Eso Los zombies Cayeron de por acá arriba Pero primero Saquemos tantito carbón Para poder hacer De estas cosas Vale Vamos rápida Aplicamos la del parkour Genial Solo es eso Bueno chicos Pues hemos encontrado Nuestro primer mineral Básico del juego Esto ya está Dentro de La programación original Del mismo Pero bueno Yo lo que quiero es Encontrar De los nuevos Ya que no estaría Nada mal Perfecto A ver Uy Esto no me agrada Qué es eso Y veo No hay algo ahí Que se está moviendo Qué fuck Ah es agua Genial Ah me lleva la puta agua Mierda Mierda Eso nunca es bueno Wow Eso tampoco Uy wey No es buena idea Seguir por aquí Mientras no tengamos Más cosas Perfecto Esto es bueno Que haya otro arriba Eh Genial Bien Bien Esto es bueno Esto es bastante Bueno Al fin tenemos Iron Mierda Ups Ah Mierda 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 Vale Mierda 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 que haber un punto ahí donde haga una puerta porque de verdad que voy a morir muy fácil vale dejemos que eso se haga rápidamente por la luchingadera yo creo que aquí hacemos la puerta ah mierda donde dejé la madera genial no tengo madera y que yo sepa no se pueden hacer con piedra vale proseguimos ok ya se habrá terminado de hacer esto ya perfecto ahora que podemos hacernos con esto vibra mi teléfono genial ok quien sabe que sucedió vale podemos hacer esto así y aquí aquí y aquí perfecto esto por el momento eso será bueno vale prosigamos prosigamos ok vale vamos por el esqueletón rápido creeper puto creeper cámara más creepers uy ok vale 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 que no panda el cúnico esperemos que de abajo no me llegue nada vale 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 no eso no te lo comas vale aquí tenemos que actuar algo rápido hay uno arriba y es más hay otro creeper Genial Ok, no es bueno Que estos shaders Escondan a los mobs Pero bueno, esto es lo que voy a hacer Mierda, mierda A ver Unos tres ya Adiós Tú también, adiós, adiós Eso Vale, nos hemos librado de una Más Hola señor Creeper Adiós Hola de nuevo señor Otro Creeper Adiós Vale Esas cosas que se mueven extrañamente Me siguen sacando de onda Wow A ver, vale, aquí hay A ver, vale Pues al parecer esto me da mucha experiencia Pero no sé para qué puede usarse Vale, pero hay un chingo Vale, pero hay un chingo Ok, son nuestras últimas torches Torches Sale, sal Ok, aquí no hay nada más Solo Escucho una araña por aquí cerca Pero no me importa Vale, vayamos regresando un poco Ah, que fuck Que su pinche madre Esta mierda que es Chirt The fuck Y con esto que chingas hago Uno, dos, tres Ahora ya Uy, uy, uy Oh, mierda Ok, ya hemos de esperar Que se recupere un poco Nuestra vida La cuenta de tres Corremos Ahora ya Mierda Puto Me cago Ay, no mames Eso ni siquiera me dio Vale, no, no, no Usted bajes, por favor Claro, creo Pero tú lo querías poner En mi ultra pro, ¿verdad? Vamos Eso quiere decir Que está caminando, ¿cierto? Eso, perfecto Pues, ¿qué crees? Que ahí mueres, puto Y a la mierda Que respawnen ustedes ¿Qué pedo? Vale, yo también sé tirar flechas Puto ¿Por qué mi arco no se ve? ¿Por qué el arco no se ve? Vale Vale El arco se ve en negro ¿Qué pedo? Uf 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 Y recontra Uf A ver, vale Yo creo que vamos a regresar Bueno, mientras quitemos esto de aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Nada más una cabeza ¿Qué foc? ¿Eh? Nace Glo Cobblestone Nace Cobblestone ¿Quién sabe qué foc sea eso? ¿Dass it, Cobblestone? Hay un chingo de Piedras aquí Vale, investigamos un poco más Este es de la Sal Si no me equivoco Vale, hemos encontrado más iron y Segue Y Su puta madre Qué aburrido es esto de pinches picar Adiós, pico Ni pedo, hemos de regresar Mierda Mierda, mierda, mierda Ahora, ¿por dónde pito algo de aquí? Ah, genial, aquí Vale, aquí hay más luz Genial Mierda He de cortar muchos pedazos en este tipo de series Porque, qué aburrido ¿Otra vez tú, pendejo? ¡Muere, perro de mierda! Pero esto ya es preocupante que no haya comida ni arriba ni abajo ¿La sal no se puede comer? No Casi me caigo a la lava Y la musiquita quiere decir que es de día Entonces vamos rápido a conseguir comida porque si no vamos a morir ¡Oh, sí! ¡Qué hermoso! ¿Qué? No sale comida, mierda A ver, experimentemos ¡No crees en mi mierda! ¡No crees en mi mierda! Necesito comida, si no voy a morir A ver ¡No crees en mi mierda! ¡V niye burapa? ¡Nosышís en mi mierda! ¡Verdad! ¿Qué pedo, caballo? Ah, pero miren, el arco se ve fuera de las Estas, ¿qué pedo? No, mames, voy a morir Voy a morir, voy a morir, lo juro, juro que voy a morir Ya es de plano que voy a morir Lo sé, lo sé Mierda, mierda Tenemos que ser rápidos, tenemos que ser rápidos Vale Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá Esto, ahí Ahí también Vale Aquí tenemos agua, perfecto Vale Vale Vale, crezcan más, por favor Vale, vale, vale Trigo, 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 trigo Y una vez, sembramos otra vez esto Perfecto Ahora, vamos a la crafting table, rápido Tenemos Oh, genial Un panecito Bueno, así nos va a mantener vivos otro rato Mientras puedo ir a buscar Oh, creo que eso es comida A ver Oh, genial Sí Ay, mierda Vale Ok ¿Por qué ahora los pulpos se ven bien? ¿Por qué ahora sí se ven bien, hijos puta? Eh, perros infelices de mierda Oh, genial Vale Ya podemos ir a cocinar Ya podemos ir a cocinar Me está gustando demasiado el mod Lo juro Vale Vamos, ya que termine eso Termina por el amor de Jesus Christ Listo A huevo, sí se cocina, genial Bueno, mientras A huevo Perfecto Tenemos armadura Tenemos una bella armadura Tenemos una bella armadura Yo creo que Yo creo que en unos momentos Hemos de hacer la casa más grande Yo creo que el próximo capítulo Que yo creo lo grabaré hoy mismo A ver Y nos cura Genial Tres Vale Listo Perfecto Perfecto Ok Tiempo Ay Ay Vale Vamos por tantita madera Adiós Adiós Oh, lo siento es que esto me da tanta curiosidad ¿Qué fuck? ¿Qué fuck? Ah, esa madre es venenosa Bueno, pero ya vamos por donde sí hay Bien, aquí hay árboles Vale Busquemos otro árbol Ok, hay muchos Solo es cosa que no se nos anochezca antes Vale Bien Ya se está escurriciendo Se está escurriciendo Jesus Christ Vamos Tenemos que salvarnos Vale Ok Ok ¿Qué hay hasta allá? Hmm Hemos de ver un día Que hay hasta allá Pero ¿Qué pedo? Pinche 360 Masivo Cabrón Muere Pendejo ¿Por qué Pito No mueres? Listo Vamos Corre 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 No Puto creeper Vale, vale No pasa nada Vale, vale Esto es peligroso Esto se pone peligroso Genial, genial No importa No importa Ya me dejas dormir Mierda, no Actuemos rápido Esto se quita Lo quito Lo quito Lo quito Esto Acá Bien Vale Si no me equivoco Esto va aquí Esto va aquí Aquí Así Vale Vale Bueno Por el momento Se queda así Qué bueno que traíamos armadura ¿Por qué no me deja dormir? Puta madre A ver Eso Perfecto Fiu Uf Pues vale Chicos Creo que esto Es todo Por el capítulo De hoy Espero les haya gustado Nuestra exploración En la cara Bueno En nuestra cara De un creeper Todo porque era Aventurarme Para ir por cosas Ja 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 Pero bueno chicos Espero les haya gustado De verdad Yo me la estoy pasando A toda madre Y pues nada chicos Hasta la próxima Chao